Las rejas no se abren solas Un reo se les jugó y no es un reo cualquiera Porque ni huella dejó No tenían prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana ya lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes sola se abre Anda suelto un gallo fino que vale mucho dinero De quien echó el testamento los que vayan a prenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto A toda la raza de Tijuana Y a los que están en el bote No se me agüiten no hay ¿Dónde quedó la bolita? Para el que adivine hay un premio Sus tulipos nos quitas Y unos millones del sueño Y él le nota una manchita Al tigre se iba corriendo Adiós prisión de Tijuana De la Baja California De la Baja California Resulta este poca jaula Pa' detener esa fiera Que se fue pa' la montaña Por ser el rey de la selva Que se fue pa' la montaña 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 Gracias.